muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo hoy os traigo un vídeo bastante especial estamos aquí en mi cocina pero os voy a hacer un plan de tres desayunos proteicos ideales para este verano para aquellos que queráis tener un poquito más de alimentación para por la mañana poder ingerir comida sin pasarnos de calorías y así durante el día porque son comidas que habitualmente en verano hacemos fuera las podéis hacer elevando un poco más las calorías y aún así haber ingerido un desayuno proteico no muy alto en calorías vale para no aumentarlas demasiado y así podría aprovechar el resto del día pero sin evitar uno no desayunar vale es uno de los principales errores que cometemos la mayoría yo ya no lo comento por suerte pero sí que antes para mí era un hábito no desayunar o hacerme solamente un café o comer cualquier tipo de guarrana lo que al fin y al cabo eso me hacía empezar el día de una mala forma que ya no me sentía tan al gusto para haber comido algún dulce o después me sentía a las 12 del mediodía con falta de energía y no entendía por qué yo os digo el por qué porque falta energía calórica de acuerdo así que haré tres opciones las voy a compartir con vosotros espero que os ayuden para este verano son muy fáciles de cocinar ahora lo vais a ir viendo y las vamos a analizar al detalle vale hablando de qué aporta cada nutriente hablando de por qué hacemos esa selección de alimentos y sin más no que al fin y al cabo ahora cuando estés en vuestra casa sepáis que comer tengáis tranquilidad cuando lo hacéis por la mañana tenéis aquí con los hábitos mañaneros vale os dejo por aquí los episodios porque ya sabéis que siempre os comparto los hábitos mañaneros que te ayudan a empoderarte los hábitos para el día pero que sepáis que comer qué opciones podéis elegir al fin y al cabo un verano a quien no le gusta ver eso un poco más definido para ir a la playa a la piscina y que sea la etapa del año que se lleva la ropa pues un poco más descubierta de gusto lo de que me gusta en verano toca enseñar el cuerpo por lo tanto así vamos a comer para poder enseñar ilustinidad bueno ahora sí aquí tenemos ya los tres los tres desayunos ahora sí coño bueno sí aquí tenemos tres desayunos que para muchos podrían ser típicos desayunos fitness proteicos saludables el material por favor porque digo tres desayunos y aquí veis dos platos y un café porque para muchos de vosotros seguramente igual que para mí antes igual que para muchas familias no que es el costumbre un vaso de leche o un café y no comer nada hasta el mediodía o hasta que empiece a entrar el hambre o hasta la comida vale empezaremos por el primer desayuno que no recomendaría a nadie vale a menos que alguien quiera hacer un ayuno y yo a veces hago ese ayuno intermitente pero para personas que no dominamos todavía cómo comer cómo calcular macronutrientes simplemente evitaría desayunar solamente un café o un vaso de leche por qué porque evidentemente nuestro estómago cuando nos levantamos por la mañana pues hace aproximadamente desde las 9 y media 10 que hemos cenado hasta las 8 de la mañana 12 10 horas que no ha ingerido nada de comida que sucede nuestro cuerpo requiere de una comida cada equis tiempo porque simplemente cuando estamos durmiendo durante toda la noche en 8 horas hemos quemado 500 calorías mis hábitos mañaneros ya lo sabéis me levanto me hago mi duchita me hago me tomo mis dos litros de agua litro y medio de agua me hago mi cafecito mi chupito de limón mañanero me pongo mi musiquita relajante no abro el whatsapp ni el instagram hasta que al menos han pasado media hora o una hora intento que sea un tiempo bastante personal para animarme para asearme pues mis colores mis cremas al fin y al cabo hasta que voy a dar mi vuelta mañana y cuando llego es cuando empezó a ingerir vale habrá pasado 10 12 horas desde que no he comido por lo tanto es importante hacer un desayuno que sea nutritivamente elevado a nivel de micronutrientes interesante y sobre todo que también aprendamos a disfrutar comiendo saludable y comida que sea orientada como la que estáis viendo que la mesa comida que todos conocemos muy básica muy simple pero jugando con esos alimentos como bueno eliminando el café obviamente podemos tomar el café por la mañana pero no solamente desayunar un café a menos que lo hagamos intencionalmente o inteligentemente vale como lo queráis llamar por ejemplo después de grandes ingestas ingestas de la cena es decir una cena de 2000 calorías y que queramos restringir un poquito hasta el mediodía pues podríamos entenderlo pero sin conocimiento mi recomendación es que no lo hagamos bien he dicho esto primer desayuno que os propongo para este veradito tenemos dos tipos de energía que necesitamos la energía calórica y la energía vital que es la energía calórica pues la energía que proviene de unos nutrientes que nutrientes proteínas hidratos grasas que son eso vamos a verlo proteínas aquí tenemos proteínas es el nutriente para mí más indispensable vale todos son igual de importantes es un triángulo donde están los carbohidratos las grasas y las proteínas con igual nivel de importancia vale sobre todo dependerá mucho de nuestro objetivo la respuesta en la nutrición en el ejercicio siempre depende no hay una respuesta única no hay una fórmula precisa para la población general pero sí que hay unos básicos vale y es lo que intento compartir que es la proteína en este caso el huevo el que concretamente la vale obviamente el pan también tiene pequeñas cantidades de proteínas pero que obviamente son insignificantes propiedades principales la procedente animal obviamente del huevo que tipos de proteínas tenemos el animal y la vegetal cuál es más recomendable cuál es más rica la proteína no es más que un nutriente compuesto de diferentes aminoácidos dependiendo de la cantidad de aminoácidos será más calidad o menos calidad la animal es la de más calidad de acuerdo entonces la es la que más calidad tiene como proteína o de las que más calidad tiene es la más famosa la más conocida y al fin y al cabo la más para mí rica de preparar porque al fin y al cabo un huevo a la plancha no hace falta que sea ni frito o con el mismo material hemos hecho aquí esta tortita más productiva vale ya sabéis que siempre podemos aprovechar para cumplir nuestros nuestros niveles de proteína con suplementación de procis en este caso obviamente la proteína pues las funciones no son las mismas que los carbohidratos y las grasas la proteína tiene una función regeneradora de una función recuperadora de las micro roturas fibrilares que hayamos tenido si hemos entrenado fuerte espero que lo hayáis hecho y bueno aquí en este caso e intentaremos cubrir la proteína en cada comida sobre todo en verano cuando queremos definir y en general si somos deportistas tenemos una actividad física elevada con aproximadamente unos 30 gramos de proteína por cada comida aquí tenemos cinco claras de huevo y tres llamas de huevo vale la yema de huevo será la grasa vale tenemos proteína grasa las cinco claras de huevo aquí se acabaron aproximadamente unos 120 unos unos 120 mililitros aproximadamente aproximadamente y aproximadamente unos 25 gramos de proteína porque lo sé porque tengo mi calculadora de calorías y macronutrientes en mi cabeza vale he pasado un proceso para la aplicación maifin spa vale os invito a descargarla la tenéis en algún vídeo de los que he subido sobre cómo planificar tu alimentación en mi canal para poder aprender cómo funciona si queréis que haga un vídeo realmente solamente de maifin spa comentadmelo porque ha cambiado muchas vidas mucha gente que ha bajado muchos kilos con esta aplicación y no es un dietista no es una persona que te vaya a hacer de coaching nutricional aunque sí que es una herramienta súper poderosa para que haya gente que quiere empezar a calcular mentalmente que está ingiriendo vale tenemos que saber que metemos en nuestro cuerpo vale en fin vamos a la grasa el huevo tiene una yema evidentemente donde se encuentra la grasa el omega 3 también la clara la de huevo tiene muchas vitaminas la yema de huevo tiene muchas vitaminas tiene vitamina p12 la vitamina que obviamente la gente que es vegetariana pues tiene que suplementarse porque no la pueden obtener con tanta facilidad como los que somos omnívoros para que tengáis un poco la idea más que enfocándome en este plato vale lo podemos extrapolar cuando hablemos aquí rápidamente de este plato lo que creo que tengáis claro es que nuestras comidas nuestros platos diarios tanto del desayuno de la comida y de la cena o los snacks vale pero hay que tener tres platos principales tienen que estar compuestos por una dosis de proteína importante vale que acompañe al menos un 35 por ciento de lo que sería el plato una dosis importante de grasas vale que acompaña aproximadamente lo que sería un 20 por ciento del plato y lo que acompaña y también una porción de 35 40 por ciento de carbohidratos dentro del mismo plato vale tenemos que intentar encontrar siempre alimentos ricos en estos nutrientes para poder jugar siempre con esto tenéis vídeos en mi canal sobre planificar tu alimentación os he hecho listados os he hecho tablas para poder saber qué alimentos son proteicos de carbohidratos y el supermercado en el mercadona y hecho la compra para poderlo compartir hace ya unos años realmente el vídeo creo que sigue siendo de gran valor realmente se realizaron en su momento siguen teniendo muchas visitas yo os lo recomiendo ver pero si queréis que lo repita añadiendo un poquito más de valor de conocimiento pues que poco a poco nuevo he ido adquiriendo lo podría hacer vale comentándolo debajo de los comentarios y en este caso vale la yema ya sabemos proteína es rica en vitamina b12 vitamina liposoluble también tenemos aquí en la yema del huevo la omega 3 la grasa principalmente insaturado que también tiene una pequeña porción de saturada la insaturada es la que es beneficiosa para nuestro organismo por lo tanto ya está demostradísimo eso ya sí que es un mito que comer dos yemas al día o tres es malo es perjudicial hay que comer una máximo mentira podemos comer hasta 4 o 5 sobre todo si somos deportistas vale y practicamos deporte a diario con volúmenes e intensidades bastante elevadas yo recomiendo tres claras de tres huevos en general recomiendo 4 o 5 claras de huevo recomiendo que sea de huevo que tú mismo lo rompa realmente se haces el cálculo y compras yema separada tampoco hay tanta diferencia de precios y sabes dónde comprarla y es importante diariamente comer al menos esas 2 o 3 yemas de huevo básicamente por la vitamina b12 que va a ser precursor también de otros tipos de hormonas como puede ser la serotonina que es la que te hace sentir relajado que te hace sentir bien también aporta vitamina b12 entonces los huevos es el alimento que en cada desayuno deberemos de incorporar de una forma u otra vale tenemos la fruta vale para mí lo ideal sería eliminar el azúcar ya sea con dulces y incorporarlo siempre con la fructosa vale ese carbohidrato simple que es el otro nutriente que faltaba que es igual de importante que los demás como pues con el pan el pan no engorda lo que engorda lo que comes en total al final del día puedes comer galletas durante todo el día ya de cazar pero la proteína al hidrato y la grasa cada uno tiene una función distinta en el caso de la grasa es la energía de absorción por la noche por ejemplo que no necesitamos que nuestro cuerpo requiere de mucha energía instantánea para estar activo porque estamos durmiendo simplemente hace las funciones motoras ese tipo de energía que utiliza es de la grasa y en cuanto al hidrato es la energía que utiliza cuando quiere energía rápida pues tendríamos la base del pan y tendríamos la fruta con un poco de fructosa más allá también de la vitamina c súper importante vale un día de un vídeo sobre los micronutrientes ya que tienen muchas funciones sobre todo también a nivel cognitivo vale que también es importante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo no solamente somos un cuerpo físico y estético también somos una mente y los dos tenemos que intentar alimentarlos para que funcionen de lo más de la forma más saludable posible si más no y que nos ayuden a rendir mejor nos va a aportar también energía vital la alimentación eso está ya demostrado nos va a ayudar a ser a tener un estado de bienestar que seamos más propensos estar más felices que nos sintamos más a gustos con nosotros mismos con nuestro cuerpo y que no cuando desayuna mal luego se siente pesado poco eficiente y más bajo vale entonces aquí tenemos la opción 2 ya veis que a nivel de cantidades es una cantidad que es un buen desayuno no será más de 500 calorías máximo por lo tanto es muy muy moderado vale realmente es una muy buena opción que podemos disfrutar un torte de aceite de oliva virgen extra y fuera vale y la tercera opción la tortita proteica con los productos proteína en este caso le he puesto el sabor de chocolate flavor o el pancake que también es de chocolate vale entonces lo muy bueno que tenemos es que encontramos proteína dentro del la avena vale hay hay sacos de avena igual que este que llevan ya incorporado a la proteína vale no tienes que comprarlo separado y juntarlo sino la lleva ya incorporada en este caso no es esa ahora recordaros que con la promoción que no sé cuál es la que está activa pero sí que regalamos avena barritas crema de cacahuete y con el cupón de fb10 de siempre vale lo pongo por aquí para que lo veáis en qué más aquí la torta proteica famosa tortita proteica fitness ya hice el vídeo os explique cómo hacerla tenéis un montón de recetas fitness que os he compartido y en este caso en este vídeo quería hacerlo un poco distinto solamente para que pudierais ver qué opciones podemos aplicar en nuestro desayuno aquellos que tengáis menos conocimiento los que ya tendáis un poco quizás coger alguna idea suelta pero ya sabéis más o menos cómo comer los que no espero que eso esté siempre utilidad y la torta proteica pues lo mismo está hecha con dos yemas con cinco claras con dos cucharadas de avena en total unos 40 gramos y con una cucharada de proteína de proces vale de proteína whey de proces digo yo vale proteína whey que podemos encontrar todos yo digo proces porque para mí es la mejor y bueno al fin y al cabo pues la composición la forma de este plato es distinta pero las propiedades que nos va a aportar luego lo podemos acompañar con algo de naranja lo podemos acompañar con siropes vale en estos casos son los que son 0% azúcar de chocolate o esto es muy bueno lo hemos sacado nuevo en procis que son las gotitas y bueno le dan este caso es de chocolate son sin calorías también hay de vainilla creo que también hay de menta hay un montón de sabores distintos y se suelen utilizar cuando estás cocinando vale pero al fin y al cabo son gotitas y voy a hacer aquí la tema porque ha salido nuevo de hace nada y me ha llegado hoy el pedido y bueno bueno decidme cuál el plato os llama más la reacción las tortitas sinceramente cuando coges la práctica las preparas súper rápido y entra muy fácil y luego simplemente podemos ir jugando echar una cucharada menos de avena y jugar y añadir una pieza de fruta por ejemplo una naranja vale esto ya es vuestra lección ya se ha hablado un poquito más o menos de cómo debe ser cada desayuno espero que os haya ayudado este vídeo decidme si os ha gustado yo al menos creo que puede ser interesante para que tengáis claro cómo comer en vuestros desayunos y bueno creo que no me dejo nada más cualquier cosa que queráis ir sabiendo comentadme debajo a los comentarios darle like al vídeo si os ha gustado de suscribiros si no os ha gustado y al fin y al cabo poco a poco que sigamos creciendo que sigamos siendo los que estamos interesados en el contenido del canal este año viene mucho viaje el año que volveremos a estar más enfocados en el fitness pero no he cambiado he crecido todo son etapas esta etapa actual realmente me está enriqueciendo mucho ya no solamente de comida sino a nivel de descubrimiento personal de conocer este mundo que parece tan grande pero que a la vez es tan pequeño y como todo no se trata de ser un profesional para saber cómo comer sino de comer de empezar a entender los principios de la comida los básicos los secretos como le quieran llamar que todos podemos llegar a aprender que no son complicados pero si nos implicamos podemos incorporarlos en nuestros hábitos porque somos las creencias que tenemos que determinan lo que pensamos determina lo que decimos lo que hacemos nuestras acciones determinan nuestros hábitos nuestros valores y nuestro destino así que tú creas tu destino entendiendo esta rueda y entender cómo comer y que saber qué comer es esencial nada comentadme un poco de feedback debajo espero que os haya gustado este vídeo y recordad a comerse el mundo que le engorda todo el mundo que les gustó más bien y que nos vemos en el próximo vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo